redes, se candidatió, había sido síndico de dos ciudades, de la capital de El Salvador y de un pequeño pueblecito. Y en la dos alcaldías que él dirigió, impuso su impronta. Y tiene un apoyo, a excepción de algunos errores que ha cometido, que yo lo he criticado aquí, pero a mí no quita conocimiento cuando hace las cosas bien. Miren lo que plantea de los diputados que nos cabe a nosotros también, igualito para nosotros. Este grupo de salteadores que tenemos acá, con las raras excepciones, claro, porque hay gente seria, correcto, y que han ido a hacer aporte, porque yo no voy a decir lo contrario. Senadores y diputados serios, pero son una minoría. Se cuentan con los dedos de la mano. Después hay un grupo de salteadores que se han constituido en una vergüenza. Yo quiero presentar esto, no me llamen ahora para yo poder presentar esto. Vamos a ver, men. Vamos a presentar esto. Los diputados no pueden ser como los anteriores. No pueden cobrar bonos. No pueden hacer viajes de placer con recursos del Estado. No pueden ir al mundial de fútbol con el dinero del pueblo. No pueden tener plaza fantasma. No pueden tener asesores de asesores. No pueden tener una directiva gigantesca como la actual, que no cabe en la mesa solo para tener diputados con privilegios adicionales. Cuando pueden hacer el mismo trabajo y hasta mejor con la mitad de los cargos. Los nuevos diputados no podrán molestarse porque no recibirán maletines negros, porque no lo sabrá. No podrán legislar para favorecer a grupos de poder o algún financiista de los mismos de siempre. Deben saber que el pueblo votó para expulsar todo eso de la Asamblea. Y así como fueron electos y aclamados, pueden terminar siendo odiados y expulsados por el mismo pueblo. Así como pasó con los diputados salientes, que no solo los expulsaron, sino que ahora nos piden que hagamos justicia y que nos obliguemos a devolver lo robado. Yo creo que es lo mismito, sin una coma que agregarle a lo que pasa en la República Dominicana. Que si está haciendo su trabajo, ese tipo, todo el mundo lo quiere en El Salvador. Eso no anda con protocolo. Él no se pone ni que vaina de colbata. Es ahí que anda con su pueblo. Eso hay que reconocerlo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Dándome aquí de Samaná. Adelante, Samaná. Oye, es para decirte, yo quisiera que en el caso de coraje que se está debatiendo en la justicia, que no vaya a demandar a estos generales a accionar para un centro militar, como pasó Cantón Castro, el asesino de Orlando Martínez, que lo tenía en la Secretaría de la Fuente Armada. Muy correcta observación. Y los que murieron vallando pericos ripiados. Así mismo es. Yo estoy de acuerdo contigo. No solo el caso de él, sino de los que mataron los pastores. Hay algunos que los mandaron. Hay algunos vacacionados, hermano Guayabo. Hermano Guayabo, sí. Yo estoy de acuerdo contigo. En la cárcel del Porgorín. Así mismo es. Estoy de acuerdo contigo. Yo estoy de acuerdo que lo manden a cárceles, que no tengan esos privilegios que pueden tener en esos cuarteles. Eso es verdad. Estoy de acuerdo contigo 100%. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Bueno, y a propósito de Samaná, quedé de contestarle a un amigo de Samaná que me puso una inquietud. Él quería decir, cuando yo dije ayer que la Procuradora General de la República dijo que había encontrado 500 expedientes del gobierno anterior y 100 expedientes ya de esta administración. Entonces él me mandó incluso la entrevista donde Miriam Germán dijo eso. Y lo que hay es escucharla bien. Pero además, mira lo que dice el periódico Diario Libre. En su muy columna leída de Buena Tinta, respecto a claramente, préstenle atención. Vamos a prestarle atención para que ustedes vean que ciertamente era como yo decía. Ustedes van a escuchar porque eso está bastante claro. Bueno, ponen los números en la pizarra. Mírenos ahí. Eso es la vocería de Diario Libre. Ah, sí, pero es que esto se interpone porque se meten en esta publicidad. Es a la fuerza. Miren ahí. Yo les voy a leer. Yo creo que va a estar bastante claro. Y se lo voy a repetir cuando... El mismo análisis que yo hice ayer. El mismito. Ellos lo están haciendo hoy. Yo lo hice ayer. Que el amigo de Samaná me puso y me dijo, no, parece que es de PRM. Entonces, cuando yo dije, porque fue Miriam Germán que lo dijo, encontré 400 expedientes de gobierno anterior y ya en este van 100. No fue más. Pero miren aquí lo que dice Diario Libre. La corrupción está chiva. No sabe cómo le robaron la seña. Si siempre hablaba tapándose la boca con el guante. Se pregunta ahora que cómo la procuraduría que adivina o se admira de que sea sastre tan extraordinario que tiene la medida de todo el mundo. La junta, es decir, Jenny Berenice, dijo que se destaparían más casos en los próximos días. Y la titular, es decir, Miriam Germán, y que le preste atención esto el amigo. Más de 400 de los salientes y más de 100 de los entrantes. Yo creo que, mírenlo aquí. Ven, vengan porque me gusta hablar con pruebas. Porque es que yo no vengo a hablar caballar de este programa, señores. Yo no vengo a hablar caballar en este, mirenlo ahí. A donde dice los entrantes, 400 y 100 de los, no, los entrantes, mírenlo ahí. Y 100 de los entrantes y 400 de los salientes. O sea, se está hablando de este gobierno, 100 de este gobierno. Porque hay varios casos, es de Tony Peñaguaba, varios casos que ya le han llevado, la anulación que ha hecho, contrataciones públicas de contrato y muchísimos casos que todavía no han sonado incluso muchísimo. Pero están ahí. Ella habló de los entrantes, como lo dice Diario Libre. Porque yo, por eso es que me edifico, para no venir a hablar disparate aquí. Yo creo que el amigo, porque me dice, no, como que yo me confundí. Ella quiso decir que fue que no, no, no. Eso está claro. 400 del anterior gobierno y 100 ya de este gobierno que le han ido pasando cosas porque la verdad no hay que ocultarla. Incluso lo importante es, lo importante es que cuando aparezca un caso de corrupción no se tape. Porque corrupción va a haber siempre y corrupto va a haber siempre. Durante mucho tiempo, yo hablaba ayer de que en China, a 75 años de una revolución que lo fusilan, cada rato aparece un corrupto. El problema no es que aparezca, el problema es que cuando aparezca, lo castiguen, que es lo que normalmente aquí nunca se ha hecho. Entonces, este, déjame ver otro, eh, Ubaldo Jiménez, caramba.